En mi caso, enseñar arte a través de la docencia tiene muchísimas particularidades. Ha sido muy fuerte porque tomé como una decisión personal primero ser artista y después docente. Cuando intenté conjugar esas dos cosas, fue el primer gran desafío. Me pasó ver a muchos colegas de arte añorar el hecho de que dejaban de hacer arte para hacer docencia en arte. Y en mí eso no convivía. El desafío se hizo más grande todavía cuando encontré escuelas como las que tengo en este momento, zonas muy vulnerables socialmente, y encontrar que arte podía ser el eje, la herramienta principal, el motor de la vida de muchos de ellos, me encaminó de otro lado. Y vi que mi vida como artista tenía otro sentido, tenía otra esencia, tenía gente que estaban a cargo mío. Yo era el formador de ese grupo de personas. Y esa responsabilidad me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando, hasta el punto que hoy puedo contar con la realidad que tengo jóvenes muralistas de Ciudad Banda de Río Salí. En el día a día y en forma permanente, las estrategias cambian. El acompañamiento al niño ciego y el de baja visión es fundamental. El fortalecer su estado anímico para que aprenda y enfrente la vida es fundamental y es lo que hacemos a diario. Agradezco a las autoridades, agradezco a mis compañeros de trabajo, porque esto es un trabajo conjunto. En la escuela, si no se haría un trabajo en conjunto, esto no tiene objetivos logrados. Y de cada escuela por la que anduve, saqué algo muy importante. Me acuerdo de una escuela en especial, en una localidad que queda a 75 kilómetros de la provincia, en el departamento de Buruyaco, en Talaposo. Nos tocó acceder a esa escuela de maneras muy graciosas. ¿Por qué? Porque cuando llovía no podíamos llegar. Y nos tocó caminar llevando bolsas de papa, bolsas de pan, abrir siete tranqueras para llegar a la escuela, contando con la buena voluntad de los vecinos. O sea, fue una experiencia maravillosa y todo, todo sacrificio valía la pena. Porque al llegar a esa escuela perdida en inmensidad, todo lo paliaba al ver la sonrisa de esos niños. Satisfacciones son muchísimas. El solo ser docente, cuando uno lo lleva en el alma, creo que es lo más importante. Desafíos muchísimos. Con respecto a nuestra docencia, todos los días es un desafío el llegar a la escuela, el tratar con 240 alumnas, 400 en total de todos los planes, pero ver la realidad social es un gran desafío para el docente adulto poder estar al frente y poder ayudarlos. La enseñanza inicial es muy importante, especialmente para niños de 5 y 6 años, en primer grado, que ellos necesitan todo el apoyo, toda la comprensión, el cariño de un docente. Y yo siempre he sido de la idea de que todo niño puede, no hay que subestimarlo. Y siempre hay que darle lo mejor que uno tiene y porque ellos necesitan. En primer grado, después de tantos años de servicio, me tocó un gran desafío tener una niña con síndrome de Down que está integrando centro de grupo. Al principio, fue para mí difícil. Pero Valentina, para mí, es una niña muy cariñosa. Se integró con sus compañeros, es capaz de salir al recreo, antes tenía los momentos de escape. Ahora es una más dentro del grupo del primer grado. Lo más importante para nosotros como docentes es el estímulo. El presentar clases motivadoras, temas atrayentes y que verdaderamente estén próximos a la realidad de vida que ellos están transitando. El motivarlos día a día es fundamental. Nosotros, como docentes, debemos gestar un espacio creativo, atractivo para ellos y verdaderamente interesarnos por las situaciones que ellos están pasando y por las necesidades reales. La verdad que de mis alumnos aprendí todo. Ellos tienen los mismos gustos, los mismos intereses, las mismas necesidades, las mismas frustraciones y cometen los mismos errores de quienes decimos ser normales. Entonces, a mí me han enseñado que son seres íntegros, seres probos y de una calidad humana realmente insospechada. Sí siento que este reconocimiento es muy importante porque es un empujoncito más para seguir adelante en esta carrera. Esto renueva las esperanzas, renueva la fuerza, renueva el espíritu y además siempre tenemos que perseguir un objetivo. Para las nuevas generaciones yo me imagino que esto es muy importante porque es algo a perseguir, es algo a conseguir. Yo estoy muy agradecido por esta distinción y sobremanera siento que desde nuestro gobierno escolar hay una apertura muy grande hacia la educación en general. En la actualidad tenemos uno de los muros más grandes hechos por adolescentes en Banderosalí, más de 70 metros pintados con distintas estampas y distintos niveles de expresión. En la secundaria Ramón Paspose me cedieron espacio. Voy a tener el primer centro cultural dentro de una institución educativa. Voy a tener la primera escuela de muñecos para que hagamos un hospital de muñecos, construyendo muñecos y donde si ellos los rompen ahí se los pueda resurgir. Desde el reciclado, dándole una profesión, mostrándole que todo lo que ellos hagan tiene un sentido y que pueden llegar muy lejos a partir del arte, a partir de la cultura. Apostar a la cultura, hoy por hoy, es una industria sin chimenea. Hablar de experiencias en adultos es hablar de tener un aprendizaje totalmente diferente todos los días. El docente de adultos interactúa con sus alumnos, aprende, aprende de ellos. Esa ha sido mi gran experiencia durante casi 25 años. Pablo Freire dijo que aprender no es el acto de consumir ideas, sino el de crearlas y de recrearlas. Cada noche en mi centro de adultos, mis alumnos aprenden y yo aprendo de ellos. Vivimos en un constante intercambio de saberes. Es una experiencia enriquecedora, porque cuando uno logra quitarle un socio a la ignorancia, experimentamos los docentes de adultos una satisfacción personal muy, pero muy grande. La satisfacción más grande que yo he tenido en este establecimiento educativo es la inclusión de los niñitos, que se está brindando una buena calidad de educación. Muchas veces la escuela es contenedora de estos niños. Les brinda amor, respeto y educación. A lo largo de la vida me encontré con docentes que marcaron mi carrera. Fueron compañeras de la vida. También debo agradecerle a mi familia el haberme apoyado para poder seguir adelante. Sin ellos esto no hubiera podido ser posible. Una decisión desde muy niña que me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande y yo decía Procefora con mi mamá. Y mamá fue docente y tengo desde que tengo uso de razón que vivo la docencia desde casa. Más que nada es el desafío de saber que uno puede cambiar historias y puede cambiar vidas y que puede generar en los otros algún cambio o cambiar alguna realidad. Lo más satisfactorio de trabajar con los chicos es ver los cambios que se van produciendo en ellos desde un cambio de actitud y de la proyección de futuro que tienen. porque a partir de su trabajo empiezan a verse como personas capaces. Yo siempre les pido que ellos empiecen por conocerse para después reconocerse como sujetos capaces de dar. Porque siempre se les habla que son sujetos de derecho que tienen derecho a pero nunca se les dice que son capaces de algo. Ellos tienen el poder de transformar su realidad y la de sus compañeros. Y uno de los objetivos de mi gestión porque más que directora es como me considero un docente más de la escuela es equidad, inclusión y calidad. Y solamente se logra eso conociendo la realidad de cada familia que constituye el seno de nuestra escuela. Después de las visitas domiciliarias con la supervisora nosotros hemos llegado a la conclusión de que si bien los niños terminaban el secundario era porque no tenían quien los ayude. Y desde ese momento hemos empezado a golpear las puertas sabiendo que el programa que desde la nación nuestra presidenta había implementado de terminar el secundario y nos abrieron las puertas de fines los cuales han creado un anexo en la escuela para que los padres de los alumnos vayan a terminar el secundario. Un éxito total. Tenemos no solamente padres de nuestras escuelas sino de las comunidades vecinas. Mis estrategias que implanto en el grado fueron primeramente levantar la autoestima de los chicos. Tengo un grupo de niños con discapacidades. Hemos buscado la manera de trabajar la autoestima a través de los juegos, a través de buscar, dramatizar, buscar los personajes en los cuentos que los representen, que hicieron sus propios disfraces. Hemos llegado a que ellos hagan unas buenas producciones. Comenzando el primer día de clase sin saber poder escribir su nombre a escribir pequeños textos de cuentos. Entonces se ha notado que logrando mejorar la autoestima el niño ha ido progresando. Como profesor de taller de huerta trato de brindar aprendizajes que sean significativos para el alumno y que le pueda servir en su vida diaria y que, bueno, tratar de que sea un ciudadano activo y que participe activamente en el lugar donde está viviendo. Tengo el orgullo de haber sido parte de un equipo porque siempre una escuela, un solo docente no puede hacerlo todo y siempre se trabaja como equipo. De repente uno puede llevar una idea, pero él es la directora o la vicedirectora y los compañeros son los que llevan y que te acompañan en la idea que puedas tener. Con eso se han conseguido muchos logros. También con proyectos de aprendizaje solidario, trabajar con otras instituciones como el INTA nos han permitido abrir puertas y tener experiencias que no las teníamos en cuenta. El hecho de tener el orgullo de haber participado en el INTA Expone a nivel noroeste, donde nos dieron un stand para que los alumnos pudieran expresar sus conocimientos, a uno lo llena de orgullo. Y bueno, creo que es un granito de arena que uno pone en este camino de la apertura de la educación especial. Creo que mi experiencia es una de millones de experiencias de nuestros docentes argentinos. Creo que la docencia argentina es maravillosa. Esta profesión dignifica. Si se la siente de vocación, si se la siente de alma, la verdad que es un servicio. Encontré el sentido en que educar desde lo emocional un abrazo a tiempo, una palmada, una mirada, un acompañarlos, un no buscarle un defecto, un no criticar y ver qué realmente le pasa de fondo detrás de esa situación que uno la ve o violenta o incómoda o incomprensiva. Encontré que ellos tenían otra cuestión de fondo. Encontré de que mis alumnos, muchas veces me cuesta asumirlo, ver el rótulo real de ellos. Son hoy algo de lo cual yo estoy orgulloso. Son hoy algo por lo cual a mí me están diciendo, vas a representar a ese grupo de jóvenes. Soy yo ese que tiene que agarrar, poner la voz, porque no soy el otro, soy uno de ellos y que tengo la responsabilidad de que todo el mundo los conozca y que sientan esa caricia al alma de decir, somos reconocidos. Gracias. 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 Gracias.